Compañero, compañero, compañero Vamos a ver Bueno, a ver, ¿para dónde nos vamos a ir? Mira, te veo, estoy a tu derecha Mira, te veo Aquí, aquí, el que está saltando A ver, ¿por dónde nos vamos? Por detrás tuya, vamos a ir por detrás tuya Pero directamente nos vamos para allá No vamos ni al centro porque no vamos a pillar una mierda Vamos, vamos, vamos Vamos, pero no te quedes parado Sígueme Eso es porque no pagas a internet Sí, que probable que Todo lo que dice Sí, a la derecha, a la derecha No mames, pero bueno Sí, hombre Aquí hay Uya, no, cojón Esfada de diamante Me cago en la puta No tengo nada Mierda Bueno, yo tengo un diamante Pues me lo puedes dar Pues me lo puedes dar Espérate, ¿quién eres tú? Mierda Mierda, que me matan Me cago en la puta ¿Dónde estás? Eh, más mal por el posible ¿Liste? Me cago en todo Me van a dar 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 Ok, ok, ok Eh, a ver Estoy aquí, estoy aquí Estoy detrás tuya Estoy detrás tuya Me persiguen dos Creo Ah, no No me persiguen nadie Eh, compañero Te persigo una Con espada de diamante No, por culo Compañero ¿Cómo has podido morir ahí? No, me han matado ¿Te mató? Güey Corre Mierda Yo ya tengo casco Ojo ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Ojo que ahí hay cofre doble Espero que haya algo Porque si no hay Ojo, cofre Cofre aquí Ojo Enderpearl Y Chuleta Chuletilla Es que como venga alguien Compañero Pues como que me va a reventar La cara un poco, ¿no? Porque No tengo nada Necesito un palo Aunque sea ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Cómo subo arriba? Compañero Eh, Iron Man Iron Cuatro Man Iron Cuatro Man Iron 4K Lo malo es Que yo voy Echo una mierda Porque como mucho Tengo un Ojo Mierda, este Deathmatch no me gusta ¡Ojo! ¡Me cago en la puta! Que van todos Enmazados ¡Me cago en la puta! He perdido Pero me siento orgulloso De haber llegado aquí a esta Deathmatch Sin haber hecho una mierda O sea, me parece increíble ¡Me cago en la puta!